No sé esta noche, bailar contigo, sin que porte nadie más Bailar contigo, en la arena y los tambores En esa llama que siente mi alma y nos hace colar Vivo imaginándote, solo imaginándote Vivo imaginándote En la de tu piel, quiero bailar Bailando en las olas contigo, bailando en las olas contigo Un poco de papel, te quiero regalar Ahora que vengas conmigo, bailando en las olas contigo En la de tu piel, quiero navegar Bailando en las olas contigo, bailando en las olas contigo Un poco de papel, te quiero regalar Ahora que vengas conmigo, bailando en las olas contigo Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más Bailar contigo Verdenos esta noche Bailar contigo, sin que porte nadie más Bailar contigo, en la arena y los tambores Tienes el agua que enciende mi herva y nos hace aportar Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!